Va a depender de qué te refieres con spotting. Si es un sangrado que se vuelve rojo activo de nuevo, habría que ver si hay alguna razón, alguna lesión, o algo que estuviera causando un sangrado. Pero definitivamente es algo que debes de consultar. Hemos visto que es un tema interesante porque diferentes instituciones, ya sea públicas o diferentes países incluso, manejan diferentes esquemas de vacunación. Sin embargo, para llegar a tener la máxima efectividad recomendada por los fabricantes y autoridades sanitarias, lo más recomendable es apegarse a los esquemas de dosificación específicos según la edad y necesidades individuales de salud. Es decir, menores de 15 años que no han iniciado vida sexual, dos dosis. Mayores de 15 años o que ya hayan iniciado vida sexual, tres dosis de la vacuna para alcanzar la máxima efectividad. La pregunta dice, Doctor, tengo 39 semanas y 5 días y aún no expulso el tapón mucoso. ¿Será normal? Gracias. Depende de qué embarazo es, qué número de embarazo es, si ya has tenido un parto previo. Pero generalmente, en términos muy generales, porque depende mucho de la población estudiada, del tipo de paciente, condiciones maternas, condiciones fetales, del tamaño y todo esto, aproximadamente entre un 80 a 90 por ciento de los nacimientos vía vaginales suceden antes de las 40 semanas. Eso quiere decir que hay hasta dentro de un 10, 20 por ciento que van a suceder entre las 40 semanas a las 41 semanas y 6 días como máximo y depende de cada situación en específico. Muy seguramente ya empezaste con algo de contracciones o sería normal tampoco que no lo hayas empezado. Entonces, sí, sí, es normal que todavía no suceda nada. ¿Diabetes mellitus gestacional siempre termina en cesárea? No. Igual que una de las preguntas anteriores, es algo que se tiene que evaluar porque el que termine un embarazo en cesárea va a depender de condiciones maternas y condiciones fetales, específicamente hablando del control glucémico que va a tener una paciente con diabetes gestacional y el tamaño del bebé. A mayor tamaño de bebé, menor posibilidades de que pueda tener un parto. Sin embargo, igual, estadísticas muy generales, aproximadamente un 30 a 40 por ciento de los embarazos de mamás con diabetes gestacional van a terminar en una cesárea. Pero, vuelvo a lo mismo, va a depender del control glicémico de la paciente porque sí hay complicaciones asociadas a la diabetes que pueden tener varias repercusiones, tanto maternas como fetales, que pueden ser bebés muy grandes de tamaño que difícilmente vayan a caber por la vía de nacimiento vaginal. Buenos días, doctor. El periodo me dura dos días. ¿Es normal? Sí. Si siempre ha sido tu ciclo menstrual de esta manera, lo debemos de considerar como normal. Sin embargo, si has notado que ha cambiado de alguna manera, sí te sugeriría que acudieras con alguien para que te revisara, aunque estuviera de más y solo te dieras cuenta que es normal. Pero sí sería algo importante que hicieras. Detección de lesión de bajo grado a los cuántos meses volver a revisión. Hemos platicado ya también muchas veces que las lesiones de bajo grado, la mayoría de estas lesiones van a desaparecer por sí solo en el transcurso de un año a dos. ¿De qué depende la revisión? Una, de la extensión de la lesión. Si había o no algo importante que el ginecólogo encontró en la exploración ginecológica. Y sobre todo la extensión que pueda tener esta lesión. Si esta lesión fue biopsiada, me entra una colposcopía y no hay ningún factor de salud por aparte. Este se podría incluso revisar hasta dentro de un año. Pero depende de muchas, muchas cosas para poder determinar esa periodicidad. A grandes rasgos, un año. La pregunta dice, ¿por qué la colposcopía puede estar negativa y la citología positiva para una lesión por virus del papiloma humano? Tengo antecedentes de diagnóstico hace dos años con una colonización por una lesión de alto grado y virus del papiloma humano tipo 16. En ocasiones puede haber estas discrepancias en el cual o el papá Nicolau está equivocado o la colposcopía también pudiera estar equivocado. Dependiendo la citología, cuál fue el resultado que salió, se podría optar por volver a tomar un papá Nicolau, por volver a hacer una colposcopía o incluso hacer un cono diagnóstico en el cual se retire un pedazo del cuello del útero, se mande análisis y se obtenga un resultado mucho más amplio de si pudiera haber una lesión o no. Pero depende de cada caso en particular. Sí necesitaría saber más información de tu caso para poder emitir un juicio como tal. Pero sí. Hace 23 días me puse el dispositivo intrauterino y al día de ayer noté el hilo por fuera de mí. Sin dolor. ¿Es normal? Es esperado. Normalmente cuando colocamos un dispositivo intrauterino, el dispositivo intrauterino va ya sea de cobre o de plata o incluso hormonal, va colocado dentro del útero y por fuera del cuello uterino hacia el canal vaginal se quedan unos hilos, unos hilos de un material como nylon en el cual al colocar el dispositivo se tienen que acortar, se tienen que cortar dependiendo del tamaño que queden dentro del canal vaginal. ¿Para qué son estos hilos? Para el momento que lo queramos retirar, solamente estiramos los hilos y se retira el dispositivo intrauterino. Sin embargo, en ocasiones se puede desacomodar el dispositivo o pueden quedar muy largos desde un inicio y solo sería que acudas con el ginecólogo que te lo colocó y cortes los hilos y vea que esté bien colocado. ¿Puedo tener relaciones sexuales el mismo día que me ponen el implante subdérmico? La respuesta es sí. No hay ninguna contraindicación. La sugerencia sería que utilizaras algún método de barrera para evitar un embarazo no deseado. Siempre, como recomendación, cuando cambiamos un método o iniciamos un método de anticoncepción nueva, le sugerimos que utilicen también preservativo ese primer mes en lo que la paciente se adapta al nuevo método de planificación familiar. Solamente como una precaución mayor. Pero, sí, prácticamente. La pregunta dice ¿Porcentaje de éxito de inducción de parto por un bebé macrosómico o mejor, una cesárea? Si somos estrictos a lo que dice la literatura del éxito que tiene el misoprostol como inducción de trabajo de parto, puede ir desde los 50% hasta los 90% de efectividad o de tasa de éxito. Sin embargo, depende de muchos factores. Del tamaño del producto, de las condiciones maternas, de la experiencia del personal médico. Depende de muchas cosas como tal. Pero, algo bien importante es que si es un bebé macrosómico y ya se tiene la sospecha de que es un bebé que esté cerca de los 4 kilos o más de los 4 kilos, va a ser muy difícil la tasa de éxito por parto. Y sí puede haber otro tipo de complicaciones. Insisto, para cada... Este es un muy buen tema de conversación. ¿Por qué? Porque todas estas aplicaciones de mensajería instantánea vinieron a cambiar la forma en la que interactuamos como sociedad. Si es importante darnos cuenta para tener un mejor funcionamiento como personas, que el hecho de que yo reciba un mensaje fuera de tiempo es porque a la persona que me mandó el mensaje era el tiempo en el que se acomodaba a esa persona escribir el mensaje. Pero no significa que yo tengo una obligación en responder a esa hora. Voy a responder de la misma manera en el tiempo que yo tenga la oportunidad para hacerlo cuando se me haga cómodo hacerlo. Fuera de eso, como consulta, el WhatsApp no debe ser una herramienta que utilicemos. Mis pacientes saben que cuando algo es urgente deben de llamar por teléfono y si es algo que no tiene un sentido de urgencia me pueden escribir y si no contesto me pueden poner un punto y se vuelve a ir para arriba. No todo el tiempo estamos pegados al celular, aunque a veces pareciera que sí. ¿Algún urólogo que recomiende? Sí, en la parte de abajo voy a colocar las cuentas de dos urólogos de mucha confianza para mí, de los cuales de ambos he sido paciente. Gracias. 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 Gracias.